Pero hay que ver que bonita eres, eres un ángel sin discusión Eres más linda que dos luceros, porque es así como te hizo Dios Cómo me enciendes cuando te veo, pasar muy cerca con tu vaivén Con fuego ardiente yo te deseo, y te bendigo bella mujer Pero hay que ver que bonita eres, eres un ángel sin discusión Eres más linda que dos luceros, porque es así como te hizo Dios Celos, yo tengo de todo aquello que existe a tu alrededor Porque además de esas cosas tan bellas, Dios te ha prodigado un gran corazón Pero hay que ver que bonita eres, eres un ángel sin discusión Eres más linda que dos luceros, porque es así como te hizo Dios Cómo me enciendes cuando te veo, pasar muy cerca con tu vaivén Con fuego ardiente yo te deseo, y te bendigo bella mujer Pero hay que ver que bonita eres, eres un ángel sin discusión Eres más linda que dos luceros, porque es así como te hizo Dios Pero hay que ver que bonita eres, eres un ángel sin discusión Eres más linda que dos luceros, porque es así como te hizo Dios Pero hay que ver que bonita eres, es un ángel sin discusión